Bueno, vamos a empezar hablando de la Copa con Mevo Libertadores. Este martes el Deportivo Táchira enfrenta a Libertad de Paraguay a las 8, a las 7 de la noche, perdón, en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo. Un partido bisagra para ambos, un partido que ambos tienen que ganar, porque Libertad pierde y está eliminado. Táchira pierde y está eliminado. A Libertad sí no le sirve el empate, a Táchira sí le sirve el empate, para menos a aspirar a Copa Sudamericana. Esos son los datos que tenemos. Un Deportivo Táchira, que no hemos alcanzado a hablar de esto, en un capítulo vamos a tocar un poquito el tema. Viene de un fracaso en Liga Fútbol B, viene de un fracaso de esos que mueven a la afición táchirense, un fracaso que no está acostumbrado al equipo deportivo Táchira. Y que preocupa al aficionado, porque luego de hacer tremenda ventana de fichajes, que si uno mira los nombres por plantilla, Táchira debería ganar, debería competir. Quedar fuera de los ocho, de catorce, es algo muy preocupante y muy triste que enfrentó el Deportivo Táchira. Esta es el torneo, el torneo de apertura Liga Fútbol B, y es un presente que está trasladando a la Copa Libertadores, a la Convención Internacional. Porque me parece a mí, perdón, lamentable, que Táchira no haya podido sumar ni un punto en Copa Libertadores en su primera fase. Yo quiero, ese dato no lo tengo, pero lo vamos a buscar, que hace cuánto Táchira no hacía ni un punto en los tres primeros partidos de Copa Internacional. Y creo que, si vemos el dato, no ha pasado. Táchira siempre ha sumado mínimo uno. Y lo que está haciendo Zaragoza es una de las peores campañas en Libertadores de Táchira. Y una malísima campaña que hizo el equipo deportivo Táchira en Liga Fútbol B. Sí, yo creo que al menos de las últimas ha sido la peor campaña de Libertadores. Ni con Tolizano, ni con Payarés, bueno, aceptando la de Tolizano que entró a fase previa. Pero cuando entró a fase de grupos, ni con Tolizano, ni con Payarés, ni con Carlos Maldonado. Y creo que tampoco con Pinto hubo participaciones tan malas. Yo recuerdo que luego con Pinto en el primer partido se le disputó a Corinthians y se le disputó a Santos. Y se impactaron los primeros partidos que subieron en Pueblo Nuevo. Y la verdad ha sido excepcionante. Las expectativas que tenía todo el mundo con respecto a Táchira en Libertadores eran muy grandes. Y decepcionó bastante. No solamente decepcionó por los resultados, sino por el juego. Fue un juego muy malo, muy flojo, muy plano. Y que prácticamente desvirtuó todo lo que venía haciendo Táchira. Todo el arsenal ofensivo, todo lo que venía haciendo, fue lo que terminó tirando por la borda. Y jugando prácticamente a aguantar atrás. Y esperar todos los partidos a ver qué pasaba. Y si tenía al menos una y solamente pudo hacer un gol. De una jugada muy mal marcada por el conjunto de Nacional que Jaiorani termina marcando. El resto ha sido muy mezquino, muy poco lo de Táchira. Yo entiendo que hay diferencias de nivel, como decía el técnico Zaragoza. Pero no es suficiente para agarrar y ni siquiera plantarse. O sea, se vio muy displicente, se vio muy malo. Y es lamentable. Y ahora en la Liga de Fútbol es muy negativo. O sea, prácticamente lo más difícil que tenía que hacer Táchira es lo que terminó pasando. O sea, lo más difícil era lo que hizo, que fue que no pudiera pasar a la siguiente ronda. Solamente empatando pasaba. Y ni siquiera fue capaz de conseguir un empate en Caracas contra la Guayra. Entonces, se tuvo lo que mereció. Fue muy displicente. Hubo bastantes puntos que se perdieron sin necesidad. Y al final terminó pasando facturas. Yo creo que si Táchira hubiese pasado, o al menos Sosa hubiese hecho ese penal, o hubiese estado un poquito más activo en los partidos que hubo empates y que se perdieron puntos innecesariamente, Táchira estuviese ahorita tranquilo jugando esa segunda ronda que no es de mi gusto personal, pero que al menos hubiese sido mucho más fácil porque los equipos con los que se están enfrentando, los equipos que se están jugando ahorita, esa segunda ronda del torneo son equipos que no están acostumbrados a eso. Y seguramente por el mismo tema de la presión y jugar en Pueblo Novi, eso hubiese sido bastante fácil para Táchira, al menos llegar a una final. Joel, ¿cómo va a ser presente Aurinegro? Pues compañero, como todos, la afición táchirense decepcionada de la actuación del equipo, sobre todo en la liga. Porque si bien internacionalmente, pues, al desarmarse el equipo, pues, no nos alcanza. O sea, no nos alcanza para ganar de visita y menos de lo cara ante River Plate. Pero Táchira no es el único equipo más grande de Venezuela, no tiene por qué quedarse fuera de los ocho. O sea, es incomprensible la manera que el equipo más caro del país, la mejor nómina es la academia, obviamente. Pero en cuanto a tema presupuestario, me enteré que la de Táchira es la mayor, la nómina más cara del país. Se quedó afuera. Y es decepcionante, decepcionante, porque el año pasado con Vaca, en la época de Vaca Flaca, el equipo no había clasificado a Libertadores, no estaba muy bien económicamente, digamos, pues, estaba con sueldos bajos. Y el equipo sacó adelante, o sea, entonces era un equipo ahora que es mucho más costoso y que, en teoría, por ser más costoso, debería rendir más. Y resultó siendo todo lo contrario. Por ende, me parece a mí que el equipo, bueno, tiene estas dos semanas sin jugar y el técnico tiene que preparar el partido contra Libertad el martes y me parece que no debe dar excusa, no debe dar excusa que nos pase lo que nos pasó allá en Asunción, que Táchira sufrió mucho con los centros lateral derecho y entonces el equipo, pues, no se preparó bien para afrontar la situación de Copa Libertadores. Ahora tiene suficientemente de tiempo de trabajo y debe demostrar aquí en Pueblo Nuevo lo que es Táchira, porque como ustedes bien dicen, Táchira nunca ha hecho una campaña, digamos, tan mala al inicio. Si bien es cierto, pues, jugó dos partidos de visitante y el local contra River, pues, bueno, tiene como, digamos, bueno, no esperamos mucho en ese aspecto por el mal campeonato que llegaba en la liga local y no podíamos esperar un cambio radical en Libertadores. Pero ya con tiempo de trabajo, con tiempo de rescanso, para recuperar jugadores, Táchira debería, por lo menos, presentar mejor cara en lo que presentó en contra nacional de visitante y ni hablar de que no nos puede pasar lo que nos pasó con Libertad, que nos volvió allá y por descuidos, por falta de presión en la momento de marcar, como lo pasó a Jeffrey Vargas. Entonces me parece que el equipo tiene que estar bien trabajado para el martes porque tuvo el tiempo suficiente. Fueron dos semanas sin fútbol, sino para la desapropiación de ese partido. Entonces espero por lo menos buenos resultados que ha llegado al equipo y que a partir del martes empieza a cambiar la cara de esta temporada de abril negro. Sí, lo que yo veo es que Táchira, bueno, el técnico Saraguito me da culpa, dijo que él era el culpable de todo, no era la directiva que dispone de los sueldos y dispone de las logísticas, que los jugadores tampoco, que él armó un equipo que no se lo pudo gestionar de buena forma o no se pudo concretar por las lesiones, eso también es verdad. Pero Táchira, más allá de eso, sí ha tenido errores de planteamiento, ha tenido errores de partidos y por ende no ha logrado demostrar un gran nivel ni en torneo nacional ni en Copa Libertadores. Y ahora en torneo nacional que se ha eliminado y lo que decía Joel es verdad, tiene la oportunidad de manejar y de acomodar en lo que ha hecho durante toda la temporada. O sea, con estas tres partidos que quedan, con esta especie de pretemporada, la segunda ronda de Libertadores, tiene la oportunidad de al menos desechar, y no estoy hablando de desechar de botarlos porque eso se hace a mitad de temporada, pero de desechar a jugadores que no funcionaron, que tiene que sentarlos y preparar con los jugadores que tiene un estilo de juego en el cual pueda competir de buena forma. Esa es la única que tiene Táchira para intentar clasificar. Que aunque gane los tres partidos que le quedan, o no los pierde y se mete a Sudamericana. Y lleguemos a la final de Sudamericana, no tapa el fracaso de inicio de temporada que tuvo el deportivo Táchira de la mano de Eduardo Zarago. Esto fue el espacio, Táchira con la obligación de ganar. La idea es que lo haga frente a Libertad en Pueblo Nuevo. Y la transmisión será este martes 7 de la noche con el partido de Libertad y Táchira con transmisión del primer podcast dedicado al más grande de Venezuela. LaFoodLxtayLocos por Táchira llevando las incidencias en nuestro canal de YouTube y en el de Twitch. Así que vayan a Twitch y actívense también, porque estamos creciendo por ahí por Twitch. El segundo tema de hoy es la Liga Betplay de Mayor. En el grupo B se están jugando partidos todavía, por eso no podemos hablar de resultados. Empata Tolima y Santa Fe en el momento de grabación, pero en el grupo A ya se jugaron. Pereira enfrentó al Atlético Bucaramanga. Y Junior enfrentó a Millonarios. Y aquí vamos con el clip para Sonora y Verde. El Atlético Bucaramanga enfrenta a Pereira por la jornada 1 del cuadrangular. Es un partido interesante, un partido importante que tuvo el Atlético Bucaramanga, que perdió por acciones muy marcadas, ¿no? Porque el tema de que ayer hubo una tormenta gigante, increíble en toda Colombia. Lo vimos en Pereira, lo vimos en Barranquilla. Aquí vimos en Bucaramanga.